Esta vez no les canso un dolor A mí tiene matices de tristeza ¿A quién le debo lo que tengo y lo que soy? Humildemente le dedico mi canción Nuestra casa sin ti es igual El rostro de papá se ha transformado Su mirada es saber cuánto ha llorado Desde el día que nuestra casa ya no está Inolvidable amor Inolvidable Es el tuyo querida Como no recordar y tal Inolvidable amor Inolvidable Cuánta falta nos hace Tu cariño mamá Si supieras que no sé qué contestar Se me duele la mirada Y viva el cielo cuando los miedos me preguntan ¿Dónde estás? Ese cariño que no tú lo hacías con ellos Junto a Dios donde vamos a ver En tu presencia ya no podemos disfrutar En nuestras almas eternamente estás Mamá Inolvidable amor Inolvidable Inolvidable Cuánta falta nos hace Tu cariño mamá Eh, compadre Voy a...